¡Suscríbete al canal! La luna brillará con todo su esplendor en fase de luna llena o plenilunio. El 23 de febrero la luna alcanzará la fase de cuarto menguante, de modo que desde la Tierra podremos ver porciones iguales de las partes iluminada y en sombra de nuestro satélite natural. La primera conjunción de esta quincena se producirá el 27 de febrero y se dará entre la luna y el planeta Venus. El mismo 27 de febrero ocurrirá la conjunción entre la luna y el planeta Marte. Ambos en dirección de la constelación de Sagitario. El día 28 de febrero se dará la conjunción entre la luna y el planeta Mercurio. La última conjunción se dará el 28 de febrero entre la luna y el planeta Saturno. Ambos en dirección de la constelación de Capricornio. El día 16 de febrero Mercurio alcanzará su mayor elongación oeste, es decir, que alcanzará su mayor separación del Sol, esto en su aparición matutina. El día 26 de febrero la luna alcanzará su perigeo, es decir, su distancia más corta a la Tierra, que será de 367.735 kilómetros. Eso es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.